Música Fue en la etapa de formación predoctoral que realicé en el departamento de Citología cuando estábamos ubicados en la Facultad de Medicina porque aunque pasábamos muchas horas de trabajo en el laboratorio los resultados que obteníamos nos emocionaban y el ambiente de trabajo era súper agradable y decidí que esa iba a ser mi forma de vida en el futuro Nuestra investigación está centrada en mejorar la producción de la agricultura mediterránea concretamente de dos especies que son las que tienen una mayor producción en la región de Murcia que son la dorada y la alubina Estamos centrados en cuatro aspectos distintos uno es la búsqueda de inmunostimulantes, de sustancias probióticas y prebióticas eso que tomamos en el yogur todos los días para reforzar el sistema inmunitario de los peces y reducir el estrés que sufren en el cultivo intensivo en el día a día también estamos intentando desarrollar protocolos de vacunación que mejoren los sistemas actuales sobre todo en las etapas de larvas y juveniles que es cuando son más indefensos, es como los niños estamos intentando caracterizar los genes que intervienen en la resistencia a enfermedades y también estamos intentando conseguir paliar los efectos que generan los contaminantes acuáticos sobre los peces Este grupo de investigación se formó, se gestó en la década de los 80 liderado por el profesor Meseguer, que es el actual decano de la Facultad de Biología y se ha mantenido gracias al esfuerzo y el ahínco y el buen hacer de los miembros estables del grupo los miembros estables son el profesor Meseguer, la doctora Esteban, el doctor Mulero y yo misma y con el sacrificio y el mucho trabajo de todos los pecarios y del personal de administración y servicios que han pasado por nuestro grupo En el día a día cada una de estas líneas de investigación está liderada por uno de los miembros estables del grupo y la investigación en el laboratorio básicamente la realiza el personal que está en formación y los técnicos de laboratorio Para ello contamos con nuestros laboratorios aquí en el departamento pero también utilizamos los servicios de apoyo a la investigación de la Universidad de Murcia y las instalaciones del Centro Oceanográfico de Mazarrú pertenecientes al Instituto Español de Oceanografía La investigación que nosotros realizamos al ciudadano de a pie no le llega como tal porque hablamos de inmunoestimulantes, alimentos funcionales, citoquinas, adyuvantes, vacunas eso no le llega, pero lo que sí que le puede llegar al ciudadano es el mejor precio del pescado en el comercio como consecuencia de la mejor tasa de producción en las empresas y un estado saludable de estos ejemplares La transferencia de conocimiento es esencial en la investigación y es esencial en la universidad que es en donde nosotros nos encontramos y que puede tener dos componentes la transferencia de conocimientos a los estudiantes, a los estudiantes de grado, a los estudiantes de máster y bueno, a otro tipo de actividades que hacemos en la universidad, en los congresos y una actividad que para nosotros es muy querida, la Universidad Internacional del Más que también estamos participando, dirigiendo un curso diferentes años en Águilas y que este año vamos a San Javier En cuanto a la transferencia de investigación, estamos haciendo transferencia al Instituto Español de Azonografía y a empresas de la región acuicultura como Culmares, que tiene su sede en Águilas Provelte, que es una empresa de productos farmacéuticos con la que también tenemos contratos de investigación y uno que acabamos de firmar recientemente con la Fundación Marcelino Botín Después de llevar muchos años trabajando en una línea de investigación que la comunidad donde uno vive y donde quien le financia le reconozca como un grupo de excelencia pues para nosotros ha estado muy bien porque además ha permitido que consolidemos y que aunamos la investigación que estamos realizando diferentes personas por eso solo ya ha sido importante pero algo que también ha sido importante es que nos conceden financiación para cinco años y esto hace que no tengamos que estar redactando proyectos cada tres La investigación para mí es mi forma de vida es mi trabajo y tiene de gratificante que trabajo lo que me gusta esto me lo reconoce todas las mañanas mi marido y tiene una parte de inconveniente y es que sacrificamos mucho tiempo personal y familiar y de nuestros hijos en nuestro trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!